Y bueno, ahora uno por hablar de la palabra orden, ya usted es represor. La gente se equivoca, orden es respetar la ley, no es el represor. Pero también es cierto, doctor, que la existencia de los movimientos sociales y la ocupación del espacio público y de la vía pública existe. Es una realidad, está ahí. ¿Qué habría que hacer con ese sector? Bueno, pero ¿cómo no existió en el año y medio que yo fui gobernador? Fue un mes nada más. Le digo lo que se dice, porque le metió palo. No, lo que ocurre es que, a ver, usted cuando tiene gente, tiene un orador que le cierra un acto y dice, tomemos la casa de gobierno, yo tengo cerca de 4.000 personas ahí, ¿usted va a jugar a la embopa? ¿O va a pedir a las fuerzas de seguridad que defiendan a la gente que está habitando una institución, a la población, a los vecinos, a los propietarios que rodean donde están quienes se manifiestan? ¿A qué va a hacer usted? Usted tiene responsabilidad. Lo que significa imponer el orden es lo que usted cree que debe ser presentado hoy en la sociedad como un... Como un valor, como un valor. El orden es simplemente respetar la ley, respetar la constitución, respetar la ley. Cuando digo ley, ahí entran las leyes civiles, leyes penales, el código penal, los códigos procesales, la constitución nacional, la constitución provincial que garantizan los derechos de los individuos y de la sociedad. Eso es respetar la ley. Eso es respetar la ley.